Mundo de Luz Bienvenidos a Mundo de Luz, quien les habla Milagro Arriaga, con mucho amor como siempre trabajando para ustedes. Este es un audio, no tiene video, así que no crean que es que está funcionando mal, ¿ok? El próximo programa lo haremos con un video. Y bueno, primero que todo, quiero agradecerles por estar aquí presentes, denle like a este video, a este audio, y compártalo para las personas que tal vez necesitan escucharlo, ¿ok? O les guste el tema. En el día, ah, primero, antes de empezar con el tema, quiero darle las gracias a los patrocinantes, que son Albiasesores, todo lo que sea con seguros, ahí están ellos, y la gente de Arepas Magnet Plus. Este es un restaurante venezolano que tiene productos venezolanos y colombianos, que está en el Bonaventure Town Center en Weston. Y de verdad que la comida de ahí es muy rica, así que con ellos también contamos como patrocinantes. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, vamos a ver en portales al más allá a quién tenemos, cuál es el tema de hoy, perdón. Y realmente hoy les voy a hablar sobre un caso que tuve con una pareja que vino a mi consulta para saber sobre su nieta que acababa de morir. En ese entonces, la señora me llamó por teléfono primero para hacer la consulta y me dijo, ah, milagro, yo tengo una nieta que acaba de morir hace dos meses y quiero saber cómo está, pero sobre todo quiero saber si la nana es culpable de la muerte de mi nieta. Yo le dije, bueno, véngase señora, cómo no, hicimos la cita y la atendí. Ella vino con su esposo, los dos abuelos, el abuelo y la abuela. Cuando ellos entraron en mi oficina, pues por supuesto les di la bienvenida, les di mi pésame por la pérdida que tuvieron y comenzamos con la investigación y con la lectura. Al conectarme con Los Ángeles, vi que la nieta estaba bien en ese momento. Y les dije a ellos, mira, su nieta está bien. Vamos a ver, dígame cómo se llama su nieta. Y me dan el nombre de la niña, de la bebé. La bebé murió de nueve meses de nacida. Aparentemente, los médicos dijeron que fue muerte súbita. Y ellos decían que les parecía que era que la bebé se ahogó con el tetero o con un reflujo después del tetero porque estaba dormida. Total que cuando yo comienzo a conectar con Los Ángeles para ver dónde está ella y qué está. Lo primero que Los Ángeles me dejan ver es que la niña está bien. Y luego, cuando yo repito su nombre para ver en qué lugar estaba, vi cómo entraba una niña de unos 12 años, más o menos, a la oficina, pero era un espíritu. Cuando yo digo, ah no, y nos dio a los tres el olor del perfume que le ponían de esa colonia de bebé, que se le pone a los bebés. Algunos bebés, porque hay algunos padres que no les gusta que le pongan nada de eso a los niños. Pues a esta niña le colocaban una colonia de bebé. Yo percibí el olor y los abuelos también. Y entonces yo dije, ok, la niña está aquí. Y le pregunté a la niña que si la nana había sido culpable de su muerte y que me dijera o me dejaran ver cómo había sido, qué fue lo que pasó. Pues la niña me respondió y me dijo, quiero mucho a mi nana. Mi nana me daba mucho amor. Quiero mucho a mis abuelos y a mi mamá y mi papá. Pero ese era el momento en que ya yo me tenía que ir. Ese era mi momento de la partida. Me hubiera gustado quedarme más tiempo, pero mi misión en esta vida era solo recibir ese amor que me daban y yo compartirlo, yo dar mi amor para ellos. Mi muerte no fue por ningún vómito ni por la leche. Solo me tocaba irme y me fui. Esas fueron las respuestas. Y me dijo más adelante en la consulta, después voy a volver a nacer de mi mamá y mi papá. Y quiero que me pongan el nombre, y me dijo el nombre que quería que le colocaran. Esa noticia, por supuesto, a los abuelos les dio mucho descanso, ¿verdad? Los relajó bastante, lloraron un poco. Ellos sentían la presencia de su nieta en la oficina. Y se sentía muy lindo porque era muy armonioso y los ángeles estaban allí full durante toda la consulta para contarles después de dos años. La mamá de la niña salió embarazada de nuevo y le colocó el nombre a esa niña que venía, que era su misma hija que se había ido. Entonces, ¿qué nos queda, qué moraleja nos queda aquí? Con este relato que les hice. Nosotros realmente estamos como prestados, estamos como de transeúntes en cada una de las vidas que tenemos. Tenemos una misión, tenemos algo que hacer en cada vida. Y cuando uno es bebé y hasta los siete años, la mayoría saben cuál es su misión de vida. Saben qué es lo que quieren ser cuando sean grandes, porque es que la misión de vida uno mismo la escoge, porque necesitas desarrollar ciertas situaciones en esa vida para aprender y para subir más tu vibración. ¿Para qué viene una persona a vivir una y otra vez? Pues simplemente nosotros, nuestros espíritus deciden volver a vivir una y otra vez, porque nuestra misión es la de subir nuestra vibración hasta un grado máximo en cada vida. Algunas personas la logran subir, pero otras no. A veces se mantienen más o menos en el mismo nivel espiritual o nivel de conciencia, porque las dos cosas van juntas y otras veces se sube rápidamente en una vida ese nivel de conciencia. Esta niña definitivamente tenía un nivel de conciencia elevado, pero en la vida anterior a cuando era bebé, no había recibido amor, no había podido compartir, dar amor, así tan honestamente como lo hacen los bebés, como lo hacen los niños cuando están pequeños. Que dan mucho amor y que quieren recibir mucho amor. No conozco los detalles, no llegamos hasta allí en la consulta sobre la vida anterior a esa bebé, pero he visto, sobre todo en regresiones que he hecho algunas personas a vidas anteriores, y cuando les queda algo pendiente por resolver o por aprender, entonces eso se lo ponen de tarea para la próxima vida. Entonces, ¿qué son nuestros cuerpos? Nuestros cuerpos son simplemente unos vehículos que nuestras almas, que nuestros espíritus utilizan para seguir en el aprendizaje en cada vida. Es lo único que tenemos en nuestra vida, así que tenemos que cuidarlo, tenemos que agradecer todos los días por este cuerpo que tenemos, por el poder hacer lo que queramos hacer dentro de nuestros cuerpos y vivir estas existencias, hasta que nos toque desencarnar. Cuando nos toca desencarnar no es más que salir del cuerpo para otra realidad diferente, que es la de terceras dimensiones de este planeta. Vamos a niveles superiores y realmente revisamos qué fue lo que pasó en la vida anterior, qué hicimos, si progresamos, si nos quedamos estancados, o si fue que hicimos todo tan mal que ahora tenemos que reparar demasiados karmas. Pero bueno, esos serán temas para otro programa. Por ahora les dejo esta reflexión. ¿Sabes cuál es tu misión de vida? ¿Tu misión en esta vida? Si quieres saber sobre eso, por favor escríbeme en A Quien Tengo por Aquí. Con mucho gusto te voy a responder. Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Estamos pendientes para el próximo domingo para un nuevo programa de Mundo de Luz.